A tu gusto, 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 y el gusto es mío, y el gusto es mío. Vamos a hacer unas pochas con guiso de pimiento. Necesitaremos las pochas, por supuesto, el pimiento rojo, el pimiento verde, los tomates, la cebolla, ajos, aceite de oliva y sal, y luego utilizaremos un buque garni para decorar. Ponemos las judías a cocer con un trozo de pimiento rojo, un trozo de pimiento verde, a los cuales previamente hemos limpiado de pepitas, y añadimos también un tomate y un ajo enteros. Fijaros que hemos utilizado la pocha, que es la judía seca antes de que se seque, lógicamente, pero es mucho más tierna, en este caso las teníamos previamente congeladas. Y vamos a hacer una brunoise de verduras, para eso picaremos muy fino todas las verduras, que es ese método, que se conoce con ese nombre francés. Hemos empezado por el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla, haremos lo propio con el ajo, y luego veremos que también lo haremos con el tomate. El destino de esa brunoise será hacer un sofrito y añadirlo posteriormente al guiso de las pochas. Bueno, ya veis, también hemos puesto una hoja de laurel, ahí en el guiso, y ahora vamos a hacer lo que se conoce como bouquet garni, que no es otra cosa que un ramillete de verduras atado que se introduce en el guiso. Se suele hacer con hierbas también aromáticas, con tomillo, con romero. Aquí utilizamos las mismas verduras que hemos usado para la brunoise, y para atarlo utilizamos ese grillo de la cebolla, lo que sale, la hierba que sale de la cebolla cuando está pasada. Lo hemos mojado previamente para que nos permita atarlo mucho mejor, para hacerlo más flexible. Y ese ramillete será lo que introduciremos al guiso, y con él decoraremos, coronaremos nuestras pochas. Vamos a igualarlo, cortamos las puntas para que quede más bonito, y lo introducimos en el puchero. Y nos falta hacer ese sofrito con esta brunoise de verduras. Metemos primero el ajo en el aceite para que se aromatice, y a continuación el resto de las verduras. Tenemos el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla, que ya hemos picado, y nos faltaba el tomate. Que vamos a picarlo bien para introducirlo todo en la sartén. Ahí lo tenemos, pimiento verde, el pimiento rojo, la cebolla, el ajo y el tomate. Con nuestro sofrito, que añadiremos a las pochas guisadas. Hay que vigilar bien para que no se nos queme. Se hace rápidamente. Le añadimos un poquito más de aceite, si lo precisa. Y las pochas, una vez cocidas, y con el sofrito en ellas, lo mezclamos todo bien y a servir. Al ser un plato de cuchara, lo que vamos a necesitar es un plato hondo. Emplatamos, decoramos, como hemos dicho antes, con esa buque garni. Y vamos a repasar la receta. Necesitamos pochas, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, tomate natural, ajos, aceite de oliva, sal y el laurel, que hemos utilizado también, aunque no lo ponga la hojita del laurel. Ponemos a cocer las pochas frescas, junto con los pimientos, la cebolla, el ajo y el tomate. Preparamos un sofrito con pimiento verde y rojo, cebolla, ajo y tomate. Y lo echamos por encima de las pochas, una vez cocidas. Y las serviremos en un plato hondo, muy calientes. Ya veis que queda fenomenal. Un plato muy rico y nutritivo. Que lo disfrutéis.